Este sábado, Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, estará en el Vive Latino en compañía de su banda para interpretar lo mejor de su repertorio, así como lo más nuevo, y aunque ha trascendido que Donés desde hace un año y medio sufre de cáncer de colon, el cantautor no se achicopala. A pesar de haber sentido miedo, se muestra fuerte y reticente a perder su gran amor. Ese gran amor que es la vida. El tema del cáncer es un reto más que te pone la vida, ¿no? Y que habrá que superar y que de momento vamos superando bien. Pero yo, la verdad es que no me va nada bien morirme de momento y no me voy a morir, ¿no? Gracias. 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 Gracias.